Saludos máquinas y bienvenidos al canal Infinity, en este vídeo verás La máquina de esta semana es la atornilladora recargable part-side de 4 voltios Tiene un precio de 21,99 euros Compacta, robusta y aparentemente sencilla ¿Sencilla? No os vais a creer todo lo que puede hacer cuando veas los accesorios que lleva en su maleta Antes de tener atornilladora, pues hacía mis proyectos con destornilladores de mano No es que haya dejado de utilizarlos Cuando teníamos que hacer un trabajo repetitivo, le poníamos una punta al taladro Cuando no desbocábamos el tornillo, rompíamos la punta del destornillador En la era de las atornilladoras, he tenido varias Algunas de ellas eran malas por falta de potencia o por fallecimiento de la batería Las baterías de antes no son como las de ahora En este canal busco la herramienta doméstica más fiable y práctica Dentro de un precio que podamos rentabilizar con algunos trabajos La herramienta de hoy cumple con estas condiciones con un sobresaliente Ahora verás por qué Cabezal de ajuste de par o embrague Este cabezal nos sirve para cuando estamos atornillando material frágil Como en este caso el aglomerado No estropearlo con un exceso de fuerza Al final, oirás clac, clac, clac y se frenará Mira lo que pasaría sin el embrague Ideal para hacer trabajos repetitivos Y fijaros como actúa el embrague Y frena el giro para no estropear la placa Quiero quitar este asa Y tengo que quitar estos tornillos de aquí Y están muy pegados a la pared Y con la atornilladora no puedo No tengo ángulo, no me deja ponerla recta Pues vamos a utilizar El adaptador excéntrico Que nos permite trabajar en situaciones difíciles Con el adaptador excéntrico Me permite tener la atornilladora recta Al tornillo Y así no lo estropearé Vamos a complicarlo aún más Misma situación que antes Pero con una pared aquí Y tenemos que sacar este tornillo Pues cogeríamos este adaptador De ángulo Y vamos allá Y por último tendríamos este adaptador Que nos sirve para cortar materiales blandos Como por ejemplo papel, cartón, cuero Aquí tenemos un periódico entero Y queremos hacer cortes repetitivos Y ahora vamos a cortar esta caja de cartón Por cierto, esta cerveza está muy buena Y ahora vamos a cortar tela Y ahora vamos a cortar el doble de tela A ver si puede Y esta tela es gordita Sin ningún esfuerzo Ahora voy a probar con cuatro telas A ver si puede Una pasada Tiene un sistema de seguridad Esta pestaña La ponemos en el medio Y la máquina no funciona Tiene bloqueo de lucillo Si por ejemplo Nos quedáramos sin batería O el material está muy duro Y no entra Podríamos roscarlo a mano Ahora vamos a simular Que nos quedamos sin batería O que el material está muy duro Y podríamos atornillar a mano En la parte trasera Tienes tres luces LED Si atornillas Se encenderá el de la derecha Si desatornillas Se encenderá el de la izquierda Y el del medio Es el estado de carga De la batería Que cuando lo cargues Con el USB Te indicará rojo Que está cargándose Y verde Que ya está cargada Y sus contras No tiene batería extraíble Si se estropeara Tiene difícil solución No puede atornillar Tornillos grandes Mantenimiento La atornilladora No tiene mantenimiento Pese que no tiene Batería extraíble No he tenido ningún problema De pérdida de capacidad La cuchilla Se puede desmontar Para afilarla Y si estuviera dañada Cosa poco probable Te dejo un enlace Donde puedes comprarla Esta atornilladora Por su arquitectura No está hecha Para taladrar Pero existen Unas brocas De cabeza hexagonal Que podrás utilizar Eventualmente Para hacer manualidades Como en chapa Plástico Os lo demuestro También podrás perforar Metal fino Taladrar con esta máquina Es como meter Un clavo Con un alicate Puedes hacerlo Pero no está hecho Para ello Fijaros En la broca escalonada Me encanta Con ella puedo hacer Agujeros De diferentes diámetros En cada escalón Te dice los milímetros Voy a hacer un agujero De 12 milímetros Nos lo señalamos Con un rotulador Y cuando llegue A la marca Paramos Agujero de 12 milímetros Ahora vamos a hacer Uno de 18 En metal Nos lo señalamos ¡Gracias! 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 La caja contiene Una gran cantidad De puntas De destornillador Dos de ellas Alargadas Y también contiene Un adaptador Para las puntas Te aconsejo Que completes El conjunto Con un adaptador A llaves de vaso Y por supuesto Y por supuesto Las llaves de vaso La maleta Lleva un cable USB Tipo C Que lo enchufamos Aquí Y lo podremos conectar A cualquier Cargador De teléfono Conclusión Si tienes 20 euros Y eres humanita No dudes en tener A esta pequeña En tu taller Ideal para hacer Un regalo Desde a un adolescente A una persona mayor Sus cualidades domésticas Son muchas Quiero felicitar Al equipo de ingeniería De Parzai Por haber hecho Una herramienta Por 20 euros Que haga tantas cosas En mi día a día Felicidades Y ahora toca La cervecita Pero antes Te invito A que te suscribas A mi canal Y si te ha gustado El vídeo Le des al like Are you ready?